Un hombre de aproximadamente 60 años fue asesinado en el municipio de Uyuni. Se presume que el hecho habría sido perpetrado por dos personas que antes le robaron. Dos sujetos le quitaron la vida a una persona de 61 años en el municipio de Uyuni del departamento de Potosí. Los presuntos autores del hecho abordaron a la víctima en su domicilio, de donde también se robaron dinero y objetos de valor. Se trata de una persona de aproximadamente 61 años de edad que presenta varios signos de violencia. Esto nos hace presumir que se trata de un asesinato, por ello es que se ha aperturado la investigación por estas circunstancias en contra de autorautores de momento. Este sujeto estaba en su domicilio, bueno la víctima estaba en su domicilio particular, dos sujetos llegan, piden ayuda, él les brinda presuntamente este auxilio que pedía, este escenario hubiera sido aprovechado para privarle de la vida.